Survivor México 4ª temporada 2023. Últimas semanas. Análisis con información real, oficial, y confirmada. En el capítulo 58. El equipo de Pablo tuvo su recompensa de los boogies del hexatlón. Luego tuvieron su recompensa de hamburguesas. En el refugio. Naomi dijo que las capacidades de Sadi, son un poquito bajas. Con esto, la culpó de la derrota. En lugar de ver que también tuvo errores. Sadi exhibió que Naomi se bloquea muy fácil, hace berrinches, y corajes muy fácil. Naomi otra vez mostró su ardor, y odio contra Aaron, volvió a repetir que no quiere que coma Aaron. Pues eso que le desea se le está regresando. Naomi se reunió con Kenta, y le reclamó que por qué no escogió a T-Rex para el equipo. Kenta le contestó que era mover fichas. Pues Naomi dijo la tontería que quería quedar sola en el equipo, que iba a poder contra las mujeres que quedan, y pasar tres veces. No se podía lo que quería Naomi, porque el warrior anunció la regla de que tenían que elegir dos mujeres, y dos hombres obligatoriamente. Pues de acuerdo a la producción, Naomi la cuentan como mujer. Así que Naomi hace el ridículo, quiere hacer lo que le plazca en esta temporada. Tal vez sea que Naomi sí tenga dislexia, y no entienda las reglas, y por eso no cuente bien las calaveras, y se imagine que es la más fuerte en todo. Pues revelaron su estrategia contra Aaron, que es jalar a Sergio a su grupo. Para que traicione a Pablo, y elegidos. Así ese grupo tendría seis votos, que pueden utilizar para sentenciar a los que quieran. Y el grupo de Pablo y elegidos, tendría tres votos. Pues está muy mal que Sergio esté cayendo en la manipulación de Naomi, y su grupo, se está echando a perder. Puede cometer el peor error. Pues de nada le serviría que saquen a Aaron, si es su aliado. Ya que aunque saquen a Pablo, y Aaron, el siguiente que van a querer eliminar son a Eduardo, y a él. Solo les haría el trabajo a Naomi, cuando ese grupo no es su aliado. Kenta mencionó que no quieren que Aaron, Pablo, y T-Rex, ganen el collar. Pues Sergio podría arruinar todo. Otra vez Naomi, mostró su odio, y envidia contra Aaron, a Pablo y Eduardo, dijo que le enoja que coman. Pues que le dé más coraje, más enojo, y rabia. Lo que les desea se le regresa. Naomi mostró su obsesión que tiene contra Aaron. Todo porque votó por Naomi. Esa es la gran maldad que dice Naomi. Una verdadera estupidez. Sadie y arrogante, presumió que según ella, Sergio sabe que siempre plantea buenas estrategias. Dijo que Sergio quería jalar a T-Rex en su estrategia, pero que Eduardo no se separaría de Aaron. Sadie comentó que con su estrategia, su grupo puede sentenciar hasta tres. Pues se quieren ir contra Aaron, Pablo, y Eduardo. Estaría muy mal que Sergio los traicione, porque a él solo lo están utilizando como un títere. Lo que estaría mejor que pase, es que los collares se los ganen ellos tres. Aaron, Pablo, y Eduardo, para que así se les arruine su estrategia, y se sentencien entre ellos. Pues contra el que se irán ese grupo, será contra Sergio. Ahí debería darse cuenta que solo lo están usando, y al final le darán una patada en el trasero. Al otro día, Aaron se reunió con Aranza. Le confesó que fue mentira lo que dijo en el picnic, que había votado por Naomi, porque creyó que nadie más iba a votar por ella. Que lo dijo porque estaba Dugan. Pues por lo menos, Aaron sí tiene pantalones para admitir cuando miente, y no como Naomi y su grupo, que mienten para engañar con malicia. Aranza defendió a Naomi, y habló maravillas. Totalmente hipócrita, le recomendó a Aaron que sea más honesto. Con esto, Aranza queda como lo peor, porque como recomienda eso, cuando Aranza no fue honesta con Pablo, cuando le hicieron estrategia maestra. Pues Aranza debería poner el ejemplo, contándole de la estrategia que les quieren hacer. Después, se reunieron Pablo, Aarón, y Eduardo. Pablo les confesó que se reunió con Sergio, y Aranza. Que hablaron que se quieren ir contra Aarón. Pablo comentó que cree que debe seguir siendo como la semana anterior, que se unieron contra el grupo de Naomi. Pablo mencionó las cosas que le hicieron ese grupo, que lo echaron de la tribu, sobre todo, Naomi, Dugan, y Kenta. Reveló que Kenta le hacía gestos, y que una vez escuchó que le dijo payaso, y que actuaba. Pues en esta temporada, Pablo ha mostrado mucha credibilidad, y congruencia, pues no ha caído en contradicciones. Así que se le puede creer a sus declaraciones. Pues ese grupo sí mostró horribles actitudes en contra de Pablo. Pablo mencionó que le sorprendió que Aranza ahora quiere hacerse que son amigos. Y no confía en ese grupo. No le creyó. Pues Pablo está mostrando ser más inteligente. Y no como Sergio que queda como tonto, cayendo en la manipulación de ese grupo. Pues a Pablo, y Eduardo, se les hizo raro en el anterior consejo, que ese grupo hizo una estrategia contra Pablo, y parecía que se irían contra él en votos, pero no tuvo ningún voto. Pero se sabe que no votaron por Pablo, porque Sadie les pidió a su grupo que no lo manden a extinción. Pues Sadie mostró el miedo que le tiene a Pablo, ya que Sadie pensaba que la mandaría a una extinción, y no quería competir contra Pablo. Y quedó claro la mentira de Sadie, que dijo que se cree muy segura en duelos de extinción. Cuando por miedo, pidió que no le echen a Pablo. A Pablo les dijo a Aarón, y Eduardo, que siguen contando con él. Luego, Aarón comentó que Naomi tiene guardado desde la temporada pasada, contra Sadie. Pues lo dijo por la discusión que tuvieron. Pero no se ve que se vayan a ir en contra por el momento. Es más el odio y rabia que Naomi le tiene a Aarón. Después, tuvieron el juego para ganar más dinero para la subasta. Pues Kenta hizo berrinche al perder su calavera, y Sergio también. Cuando triunfó el equipo de Pablo. Pues Sergio queda mal, se está contagiando de la mala vibra, y negatividad de ese grupo. El equipo de Pablo se reunió, y comentaron de la subasta. Mientras en el equipo de Kenta, se pusieron a seguir idiotizando a Sergio, manipulándolo. Pues tenían una estrategia, de hacer a que el otro equipo gaste más. Luego, Aarón comentó de los berrinches que hicieron Sergio, y Kenta. Y Naomi, otra vez presionó a Sergio, para irse contra Aarón. Le dijo que Aarón se tiene que ir. Pues Sergio queda como tonto. Solo haría la voluntad de Naomi, cuando ni es de sus aliados. Sadi dijo que Sergio era muy inteligente que sabe que lado le conviene. Pues lo dice solo porque ahora está de su lado. Pero es todo lo contrario, Sergio está quedando como pendejo. Pues no le conviene aliarse con ese grupo. Si Pablo, Aarón, y Eduardo ganaran el collar, contra el que se iría ese grupo es contra Sergio. Nada les importa a él, solo lo usan para sus fines, y cumplirle el capricho a Naomi, de sacar a Aarón. Sergio dijo que la oscuridad que trae Aarón, se le venga encima. Pero al que se le puede ir encima, es a él, si traiciona. Luego, Naomi dijo que Aarón le preguntó a Dugan, que si siente que hay que ir por T-Rex. La producción puso un video donde se ve Aarón que le dice algo a Dugan. Pero, no lo pasaron con audio. Así que no se sabe si en verdad Aarón le dijo eso. Lo más posible, es que Aarón le haya dicho algo del juego, o que por el odio de Naomi, ya escucha cosas que no son. Tal vez Aarón solo le preguntó a Dugan, si pasaba con Eduardo en el juego. Pues todo apunta a que es una mentira inventada por Naomi, para manipular a Sergio. Ya que Naomi ha mostrado mentir en capítulos anteriores, no tiene nada de credibilidad. En nuestros videos hemos exhibido las mentiras de Naomi. Totalmente hipócrita, con ese chisme que dijo Naomi. Pues de que critica que supuestamente, según Naomi, Aarón quiera irse contra Eduardo, si a Eduardo también lo quiere eliminar su grupo. Tanto es así que lo mandaron a extinción en el anterior consejo tribal. Sadie se lo cree todo, dijo que le daba tristeza que Aarón esté queriendo traicionar a T-Rex, cuando ha sido su amigo, y compañero. Sadie, Naomi, y su grupo, mostraron mucha falsedad, e incongruencia. Solo alguien demasiado tonto podría creerles. Pues ahora si muy preocupados por el T-Rex, con tristeza, hacen como que lo defienden. Pero en el consejo tribal anterior, ese grupo hipócrita, por quien votaron para mandarlo a extinción. A T-Rex, Eduardo, contra él se fueron ese grupo, ya ahora si muy indignados hablándole a Sergio con este chisme. Quedó demostrado la incongruencia e hipocresía que tienen. Por eso no se le puede creer que sea cierto ese chisme que dijo Naomi contra Aarón. Pero Sadie dijo más porquerías. Pues dijo que Pablo le dio la puñalada cuando la mandaron al exilio, que porque eran leones en la tribu de toros. Sadie queda como lo peor, ya que no hubo ninguna puñalada. Pues ya antes Sadie confesó que fue hipócrita con Pablo, en el capítulo 35. Así que si fue hipócrita con él, como esperaba que le sea leal. Además, en esa ocasión, Pablo ya explicó la razón por la que mandaron a Sadie al exilio. Aarón, y la mayoría estuvieron de acuerdo, pues Sadie dijo que era buena para una prueba, y terminó perdiendo calaveras. Sergio siguió quedando en mal, al creer el chisme de Naomi. Pues se ha visto que así se la ha pasado Naomi, con su estrategia de puros chismes, para poner en contra. Naomi con estupidez, dijo que la energía positiva, salga a la luz. Pero en los capítulos se ha visto que la energía positiva la tienen Pablo, Eduardo, y Aarón. Pues no tiene nada de positivo la actitud de Naomi, muy ardida, y llena de odio, se la pasa deseando, emperrándose, en putada que Aarón coma. Luego, Sadie le ordenó a Sergio que no le diga nada a Eduardo, hasta ver los collares, y no darle tanta información. Pues aquí cayó su hipocresía, y mentira. Pues no que muy triste por Eduardo, que supuestamente Aarón lo quería traicionar. Si en verdad estaba muy triste por eso, ¿por qué le ordena a Sergio que no le diga nada? Pues es porque ese grupo, y Naomi, también está en su contra. Por eso lo más posible es que ese chisme contra Aarón, que supuestamente quiere irse contra Eduardo, sea pura mentira, e invención de Naomi. Es una porquería, y gran bajeza que solo con chismes manipulen, y pongan en contra. Después, tuvieron la subasta. Pues a Aranza le tocó su opción vegana, de zanahorias. Sadie se burló. Mostró su arrogancia al presumir que no quería unas cosas, y que solo molestó. Se vio muy agresiva contra Pablo. Dugan también mostró reprobable comportamiento. Pues quiso golpear a Eduardo en la cabeza. Mostró su violencia. Pues al final, todos comieron, pero no hubo medallón. En el avance del capítulo 59. Competirán por dos de tres collares de inmunidad individual. Eduardo le dice a Sergio que le da gusto que lleguen los tres a la final. Él, Sergio, y Aarón. Pero Sergio dice que no está de acuerdo, y que no le gustaría que llegue Aarón, por lo que ha hecho. Sin embargo, Sergio ya está apendejado por Naomi, y Sadie, le creyó el chisme, dice que Aarón se acercó a Dugan. Pero eso fue en un juego, obviamente se acercó, porque están en el mismo equipo. Sergio dice que se acercó con Aranza. Pero, ahí fue Aranza la que dizque lo aconsejó. No hicieron ninguna estrategia, solo fue Aranza por su conveniencia, para querer quedar bien con Aarón, para que no vaya a pensar en votar por ella. Sergio dice que Aarón se acercó con Sadie, pero de esto, no hay ninguna prueba hasta este momento. Ya que en este avance no se ve. Luego, Eduardo declara que si tiene que traicionar para ganar, el T-Rex, va a tirar una mordida para arrancarle la cabeza. Pues puede parecer como si se refiriera a que traicionaría a Aarón, y que Sergio lo habría convencido con ese chisme de teléfono descompuesto de Naomi contra Aarón. Pero otra posibilidad mejor, es que Eduardo el T-Rex se refiera a que tendría que traicionar a Sergio. Aunque si esto fuera así, que a eso se refirió Eduardo, pues no sería traición. Pues aquí el traidor sería Sergio, al aliarse con el peor grupo. Pues en caso que Sergio sí consume su traición, podrían irse contra él, el grupo de Pablo, Eduardo, y Aarón. Pero si Eduardo se une a Sergio, sí sería traidor, y tonto. Arruinaría todo, y quedaría en mal, por dejarse manipular con chismes. Luego, tienen los juegos por los collares. Lo mejor es que se los queden Pablo, Aarón, y Eduardo. En otras cosas, el canal títere de la cuenta de disque spoilers, falsos. Está inventando que Dugan tuvo fuerte encontronazo con productor, que por eso se acabó el favoritismo. Pero esto es falso, pues ese canal lo dice porque su favorita es Dugan, y quiere limpiar su imagen de Dugan, y ponerla como la víctima, con tal de intentar conseguir votos por Dugan en la final. Pero es un engaño. No le crean a ese canal que solo repite lo que dice una cuenta, sin analizar lo que en verdad pasa en los capítulos. El favoritismo de producción sigue. Veamos que ocurre. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita, y mira nuestros videos anteriores.